Hola, ¿qué tal amigos de Al Día con el Agro? Bienvenidos una vez más a este espacio de actualidad, conversación e información del canal TV Agro. En esta oportunidad hemos salido una vez más de nuestro estudio porque seguimos conversando con los protagonistas del sector agropecuario y nos han abierto las puertas en la UPRA y quiero saludar muy especialmente a la directora de esta unidad, doctora, bienvenida a Al Día con el Agro. Muchas gracias por la invitación, bienvenidos a la UPRA. Bueno, ella es la doctora Claudia Liliana Cortés, quien muy amablemente ha abierto un espacio en su agenda para atender este espacio de Al Día con el Agro. Doctora Claudia, empecemos por el principio, como se diría popularmente, ¿qué es la planificación rural y qué importancia tiene esta para el sector agropecuario del país? Bueno, la planificación rural es un ejercicio muy importante que se está haciendo desde el Estado colombiano, ya que históricamente habíamos tenido un ejercicio reactivo, muy coyuntural, sobre las situaciones que ocurren en el agrocolombiano y salíamos a atender los problemas del día a día y no estábamos como entidades del Estado pensando en el mediano y largo plazo cómo enfrentar los desafíos y los cambios estructurales que necesita el agro. La UPRA es una entidad que nació en el año 2011, estamos hoy celebrando 12 años y la idea es que nosotros desde la entidad podamos pensar el sector agropecuario en el mediano y largo plazo en todas aquellas actividades que necesitamos transformar para mejorar la calidad de vida de los productores y de los campesinos y nuestra soberanía alimentaria. Bueno, entiendo entonces que es un trabajo mucho más organizado, mucho más planeado para trabajar por el sector agropecuario de Colombia y ya entrando un poco en materia de cifras, doctora Claudia, quisiera que me contara cómo está Colombia en materia de frontera agrícola y cuáles son las características que tiene en cuenta la entidad que usted dirige para determinar estas áreas. La frontera agrícola es un ejercicio muy valioso porque es una de las primeras tareas que de manera conjunta sector ambiente y sector agricultura trabajaron mancomunadamente y armónicamente, se lanzó en 2018, en este momento ya llevamos varias actualizaciones, cuatro actualizaciones y en este momento tenemos 43, algo más de 43 millones de hectáreas disponibles en frontera agrícola. Tú me preguntas qué compone la frontera agrícola. Básicamente la idea es pensar en dónde podemos desarrollar actividades productivas que transformen los ambientes, que transformen los paisajes. Entonces, estamos en unas áreas de uso permitido, esas áreas las habilita el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, es de nuestros principales insumos, junto con otra información, por ejemplo, del IDEAM, del CINCHI, de antropología, etcétera, y que estamos nosotros excluyendo. Se están excluyendo, por ejemplo, las áreas arqueológicas, las áreas de remoción en masa, las áreas urbanas, porque son áreas en donde no se desarrollan ejercicios de planificación rural agropecuaria. Se excluyen todas aquellas áreas en donde el sector agrícola, en términos de ordenamiento productivo, no tendría una competencia. Y hay otras áreas que están condicionadas, por ejemplo, las zonas de reserva campesina, o las comunidades étnicas, los títulos colectivos, porque se puede desarrollar allí efectivamente actividad agropecuaria, pero se deben tener una concertación en este tipo de áreas. Ustedes también adelantan un trabajo muy importante y tiene que ver con los planes de ordenamiento productivo. En mi perspectiva, es una hoja de ruta de cara a la producción agrícola del país. ¿Cuáles son los planes que hay actualmente y cuál es esa lectura que hay desde la UPRA de estos planes? Me devuelvo un poquito para contestarte un poco más en contexto. Los planes de ordenamiento productivo son un ejercicio o un eslavenamiento en una cadena de valor. Primero tenemos las zonificaciones de aptitud que están dentro de la frontera agrícola y es el primer eslabón de esa cadena. El segundo son los planes de ordenamiento productivo que nos están diciendo listo de esta cadena y viendo todo en panorama general, dónde podemos trabajar, qué tenemos que articular, en dónde están las apuestas a 20 años, ejercicios de apuestas a 20 años y con quién tenemos que trabajar, porque es un ejercicio que no puede hacer sector de agricultura solo. Y el último eslabón de la cadena, son los planes de reconversión productiva que te dicen listo, yo estoy trabajando aquí, pero en realidad lo puedo hacer mejor si lo desarrollo diferente o si lo desarrollo en otra área. Entonces, ahora sí te contesto qué son los planes de ordenamiento productivo. Los planes de ordenamiento productivo identifican una zonificación que ya se hizo. Entonces, por ejemplo, te cuento Papa, que la lanzamos hace poco. Recientemente. Recientemente. Entonces, Papa, nos sentamos con todos los actores de la cadena, el productor, el comercializador, el transformador, incluso asociaciones de productores y qué queremos de la cadena, cuáles son las apuestas de ellos. Entonces, por ejemplo, en Papa queremos exportar, queremos ser exportadores a las Islas del Caribe. ¿Qué debemos hacer nosotros para lograr esos objetivos que de manera conjunta todos los operadores de esa cadena están pensando? Directora, estos planes de ordenamiento son de obligatorio cumplimiento y en caso tal que un productor de Papa, por ejemplo, ya que estamos hablando de este plan, quisiera conocer cuáles son las perspectivas de este producto, cómo las puede consultar. Los planes de ordenamiento productivo no son de obligatorio cumplimiento y en realidad de eso se trata el ejercicio de que sea un colegiado, concertado, de que todos estemos apuntando a lo mismo y en compañía con el gremio y los productores que no necesariamente estén asociados. Entonces, no es de obligatorio cumplimiento, pero la idea sí es que lo podamos escoger porque estamos aunando esfuerzos muchas personas. Entonces, por ejemplo, particularmente con Papa tenemos ya un ejercicio de trabajo articulado con Agrosavia, con ICA, con Mincomercio. Entonces, todos los actores de la cadena, si se suman, se van a ver beneficiados de ese esfuerzo que están haciendo varias entidades del sector y de otros sectores como comercio. Claro que sí. El tema agrícola es innegable que ha tomado mucha fuerza en este gobierno. Tenemos la reforma agraria que está siendo una de las banderas del Ejecutivo. ¿Cuál es el papel que desempeña la UPRA en esta estrategia? ¿Cómo funciona la entidad que usted dirige para materializar este proyecto del gobierno nacional? Bueno, aunque es un lugar común y es una frase manida, sí es necesaria la información para la toma de decisiones. La información en el sector agropecuario tiende a estar dispersa, tiende a tener diferentes fuentes, diferentes metodologías y lo que estamos intentando hacer nosotros es unificar. Unificar esfuerzos en la búsqueda, unificar metodologías, entregar información oportuna, exacta, precisa. De tal forma que cualquier esfuerzo, no solamente el de reforma rural integral, sino cualquier esfuerzo asociado al sector, pues tengan unas cifras sólidas, robustas, sobre las cuales se tomen decisiones. Por ejemplo, usualmente decimos, bueno, ¿en dónde están los baldíos? ¿En dónde están? ¿Cuáles son los predios informales? ¿Cuál es el tamaño de la distribución? ¿En dónde deberían ser las áreas de producción de los alimentos? Ese tipo de respuestas las estamos contestando desde la UPRA. Ustedes mensualmente, si mi memoria no me falla, tienen un ejercicio que yo considero, como periodista y como productora, además, que es muy relevante y es el boletín de precios de los insumos. Sin lugar a dudas, pues actualmente tenemos dos guerras. Antes hablábamos de Rusia versus Ucrania, de lo que esto afectó en el tema de los precios de los insumos en el país. ¿Cómo sacan esta información y por qué es valiosa para un productor en el campo? Esta información la estamos sacando a partir de una información súper clave y súper valiosa que recoge el DANE a través del Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario, CIPSA. El CIPSA tiene un componente de precios de los alimentos, de precios de los insumos y de abastecimiento a las principales centrales mayoristas. De los tres componentes, todos los utilizamos y tú me estás preguntando por el de insumos. Ese componente de insumos tiene, además de los insumos agropecuarios, tiene un montón de cosas. Tiene jornales, tiene cuánto te vale la carretilla, tiene cuánto te vale el arriendo. Es súper importante y tenemos un componente, casi todos los insumos agropecuarios de las estructuras de costos están allí recogidos. Estamos trayendo los precios, generando un indicador y ese indicador nos está dando una muestra de cuáles son las previsiones de los productores en términos de siembra. Si tú estás pensando en comprar o estás efectivamente comprando insumos, efectivamente vas a tener un proceso de siembra. Entonces nos está dando un panorama de tres o seis meses de lo que las personas quieren hacer respecto a su área productiva. Directora, entendí que también hay un boletín de precios para el consumidor. Un boletín de precios no necesariamente para el consumidor, esa es una tarea del DANE. Hay un boletín de precios asociados a los precios en el canal mayorista, que también lo recoge el CIPSA. Entonces, para el Ministerio de Agricultura es muy importante el canal mayorista porque es como el eslabón del medio, es esa bisagra en que te dice cuánto alejado puede estar ese precio del consumidor o del productor. Entonces ese precio es muy importante porque nos da una buena lectura de lo que puede estar pasando adelante y atrás en la cadena de comercialización. Bueno, sin lugar a dudas, unos aspectos fundamentales para los actores de la cadena en general. ¿Cómo pueden ser consultados estos boletines, directora? Nuestra página de internet www.upra.gov.co, por favor cacharréenla por todos lados y al final tenemos unos banners que se van moviendo lentamente y aquí tenemos los boletines de insumos, de precios, de abastecimiento. Bueno, sin lugar a dudas, una buena invitación para cerrar este primer bloque de conversación y actualidad. Consulte la página de la UPRA, véala, verifique, consulte todo lo que tiene que ver con la producción agrícola y por qué no, también ponga en cuenta y en práctica la planificación para su producción agraria. Gracias por seguir ahí en sintonía con el canal TV Agro y porque estos espacios de conversación y actualidad son indispensables y se hacen realidad gracias a los comentarios que ustedes nos dejan en las redes sociales. Quienes se conectan hasta ahora, les recuerdo que estamos desde la UPRA con la directora de la unidad quien muy amablemente nos ha recibido y estamos hablando de la importancia de la planificación rural en el sector agropecuario en nuestro país. Antes del corte, directora, me quedé con una pregunta que creo que es indispensable y se enmarca en los proyectos que adelanta no solo la UPRA, sino todas las entidades adscritas al Ministerio de Agricultura y es, ¿cómo a través de lo que ustedes adelantan se garantiza el derecho humano a la alimentación y a la seguridad alimentaria del país? Sí, señora, excelente pregunta porque ese es el enfoque actual del gobierno. Todos como ciudadanos colombianos somos titulares de derecho y el derecho humano a la alimentación, el derecho a no padecer hambre pues es un derecho humano y la idea es que nosotros desde el sector agropecuario instemos y demos todas las posibilidades para que ese derecho sea una realidad particularmente para las personas con menos ingresos pero en general es un derecho al cual todos tenemos o deberíamos tener acceso pleno. ¿Cómo manejamos nosotros o cómo estamos trabajando la posibilidad o garantizando ese derecho? A través de toda la información que te cuento que generamos pero particularmente hay un ejercicio que son las áreas para la protección a la producción de los alimentos, las APAS. Entonces, si tú te preguntas cómo se tiene que organizar el territorio usualmente en el territorio rural confluyen muchos sectores ambiente, minas, infraestructura, en donde voy a poner el cementerio de un pueblo en donde voy a poner lo que normalmente llamamos el basurero, etc. Entonces, tenemos que hacer un ejercicio de ordenamiento territorial porque no solamente tenemos que organizar todas esas cosas sino la producción de los alimentos. Nos tenemos que hacer la pregunta a dónde quiero poner los alimentos a 500 kilómetros de donde vivo, a 150, a 50 porque eso tiene un impacto inflacionario. Entre más lejos pongan los alimentos, más costosos van a ser. ¿Cómo determinan estas áreas? Porque entiendo que la primera en ser declarada fue en La Guajira y creo que es indispensable, por ejemplo, tener en cuenta el tema del arraigo tradicional, de qué clase de productos se dan en determinada región. ¿Qué tienen en cuenta, directora, para estas áreas? Bueno, muy buena pregunta porque de pronto estas áreas han generado un poco de susto y nosotros lo que nos hacemos en primera medida es pararnos sobre la frontera agrícola, es decir, las áreas rurales. No estamos tocando las áreas urbanas. Áreas rurales incluidas full de manera completa dentro de la frontera agrícola y a partir de allí generamos unos filtros. Entonces, dentro de la frontera agrícola, que sean productos dentro de la canasta de seguridad alimentaria y nutricional. ¿De la región, por ejemplo? De la región. Hacemos también talleres de, bueno, aquí qué se produce. Nosotros con nuestros más de 70 mapas de aptitud también decimos aquí deberían ser unas áreas aptas para esto o para esto, etcétera. Y vamos bajando, haciendo como un tamiz muy fino y entregamos algo que sería la zapa, que son las zonas. Luego, en unos ejercicios con las autoridades locales y con los agentes locales, nos traemos información para retroalimentar el ejercicio y hacerlo un poco más fino. Porque ese primer acercamiento es con información secundaria. Cuando traemos información de quienes están en el territorio, lo hacemos más fino y definimos allí las apas. Bueno, recientemente estaba indagando y hubo una polémica, si bien vale el uso de la palabra, porque se informó que la próxima área sería en la Sabana de Bogotá. ¿Qué hay de cierto en esto, directora? Y confirmemos un poco cómo está la frontera en este sector. Bueno, la siguiente área en la que estamos trabajando se llama Sabana Centro. No es Sabana de Bogotá, sino es el norte de la Sabana y particularmente allí está el municipio de Cogua, que es una despensa alimentaria para Cundinamarca, para el centro y norte de Cundinamarca. Y particularmente fue el detonador para iniciar este ejercicio. Como Cundinamarca se reconoce a sí misma por sus regiones, no era lógico tomar solo un municipio, sino que podemos tener un ejercicio de región Sabana Centro. Entonces, en esta Sabana Centro está Cogua, pero también está Zipaquirá, también está Gachán Zipá, también está Zipaquirá, Chía, etc. Entonces, la idea es reconocer lo que ya está en el territorio transformado. Si ya tenemos lo que llamamos dentro del argot agropecuario suelo sellado, es decir, con cemento artificializado, pues ese ya no es un suelo apto. También quienes hayan ejercido ya algunos derechos sobre esos suelos también están por fuera. Y todo eso es un ejercicio de retroalimentación que hacemos al acercarnos a las alcaldías. Directora, ¿en estos espacios tienen cabida lo que ustedes han denominado unidades familiares de producción? Bueno, la unidad agrícola familiar, la UAF. Unidad agrícola familiar, gracias por el término. Bueno, la UAF es otro cuento. Pero la UAF, gracias por preguntarme, es muy importante porque la UAF de reforma agraria, la UAF que está declarada en la ley 160, es la UAF que no solamente te está diciendo cuánto es lo mínimo para acceso a tierra a una familia campesina, sino que tiene muchas figuras. Y una de esas, o muchas funciones, perdóname. Una de esas funciones es la de limitar el fraccionamiento rural, la de densidad de vivienda rural, y debe ser consultada por las corporaciones autónomas, debe ser consultada por las secretarías de planeación. Entonces, no juega directamente en la SAPA, pero sí es una figura muy importante para el sector agropecuario en términos de ordenamiento territorial, porque es lo mínimo, con unos estudios técnicos respecto a lo que se produce, a la generación de ingresos, al mercado objetivo, a la calidad del suelo, es lo mínimo, el área mínima con la que tú puedes tener a una familia, dos salarios mínimos y un excedente capitalizable. Entonces, es muy importante siempre respetar la UAF, porque por debajo de esto estamos creando una trampa de pobreza. En esas medidas, con una protección mínima. De acuerdo. Listo. Directora, recientemente también hemos establecido una relación muy importante a través de TV Agro Noticias e informábamos sobre una iniciativa que ustedes estaban liderando que tiene que ver con el impuesto rural. ¿Cuál es esa iniciativa formalmente y qué buscan con ella? Bueno, el impuesto predial es el impuesto per se de los municipios. Ellos generan sus recursos propios de allí. Lo que la nación les transfiere usualmente ya tiene una destinación específica, es decir, que el municipio, si quiere gastar en su plan de desarrollo, lo tiene que hacer a través de sus impuestos propios y el principal impuesto propio de los municipios es el predial. Y el predial es el urbano y el rural. Usualmente, el ejercicio catastral mantiene en todos los municipios muy actualizado el catastro urbano, pero no tanto el rural. Es decir, que el catastro rural está un poco más desactualizado que el urbano y esa base grabable sobre la cual debería el IGAC y las Secretarías de Planeación y Hacienda en los municipios cobrar un impuesto, pues está desactualizado. ¿Qué estamos pensando nosotros? Sumarnos a ese esfuerzo que está haciendo el Instituto Geográfico en la actualización de los impuestos del catastro y por ende de los avalúos y por ende de la base grabable que van a tener los municipios, pero poner unas normas. No todos los predios deberían tener las mismas tasas. No todos los usos son tan deseables como otros. Entonces, los usos menos deseables deben tener unas tarifas más altas y los usos más deseables, por ejemplo, conservación, agricultura, etc., unos usos más bajos en lo rural. Y ahí te meto una cuña. En este momento, Ministerio de Hacienda, DNP y Ministerio de Agricultura están proponiendo un proyecto de ley con el cual se van a poner unos topes a las tarifas a las cuales puede subir el impuesto, porque como hay tantas variables en juego, si tú actualizas el catastro y al tiempo mantienes unas tasas altas, pues se te va a disparar el valor del impuesto predial. La idea es que tengamos unos topes para tener ese aumento controlado y que se vaya dando a lo largo del tiempo y no en un solo momento. Directora, ya estamos acercándonos al final de este espacio, pero bueno, se acaba el espacio y al mismo tiempo se está acabando el 2023. Entonces, es indispensable que comparta con los televidentes de TV Agro cuáles son esos retos, esos desafíos, cuál es la hoja de ruta que desde la UPRA vamos a ver para el año que se aproxima. ¿Qué desafíos tenemos? Y es utilizar la información de imágenes y cundaria, la propia nuestra. Básicamente me quiero referir a un ejercicio muy bonito que es el de monitoreo de cultivos. Este año, con el proyecto Biocarbono, aprendimos de manera conjunta a utilizar las imágenes satelitales para identificar dónde están localizados los cultivos. Incluso se pueden ver la edad de los cultivos en términos de crecimiento y hacerle un monitoreo a los cultivos. Con este proyecto monitoreamos los cultivos en la Orinoquía, pero la idea para el 2024 es poder hacer un monitoreo de cultivos a escala nacional dentro y fuera de frontera agrícola porque también queremos sumar esfuerzos para controlar, por ejemplo, núcleos de deforestación. También queremos sumar esfuerzos para identificar esas áreas urbanas que a veces se desbordan o se están sellando suelo rural que nos interesa. O sea, queremos utilizar esa información de imágenes muy, muy en línea para la protección del suelo rural, pero particularmente para la protección de los suelos para la producción de alimentos. Agradecemos muchísimo a la directora de la UPRA, la doctora Claudia Liliana Cortés, por habernos recibido en su casa, por darnos este espacio en su agenda. Directora, mil gracias por recibir a TV Agro y un mensaje final para los productores. Ustedes siempre muy bienvenidos, esta es su casa y el Ministerio de Agricultura es un ministerio de puertas abiertas que está en este momento intentando articularse al interior y con otras entidades del Estado colombiano, de tal forma que todos los esfuerzos sumen en mejorar la calidad de vida de los colombianos. Gracias. Gracias. Gracias.